Hoy vamos a preparar risotto de pollo y camarones para 4 porciones en nuestra multihoya Black & Dekker. Si deseas aumentar o disminuir la porción, recuerda que puedes programar el tiempo en cada una de las funciones. Para la preparación, cortamos los champiñones en láminas, cortamos la cebolla en láminas, cortamos finamente el arco y porcionamos la pechuga en cubos. Luego de conectar tu multihoya, presiona la función de arroz blanco y programas por 20 minutos. Agregamos la cebolla, el ajo y mezclamos. Agregamos el pollo, la sal, la pimienta, los champiñones, el arroz y salteamos. Agregamos el fondo. Mezclamos constantemente durante la cocción para que nos quede cremoso. Terminamos con mantequilla, camarones, queso parmesano, mezclamos para incorporar los ingredientes. Recuerda que para esta preparación no es necesario tapar tu multihoya. Ten en cuenta que la textura del risotto es cremoso y no caldoso. Ahora, sirve tu risotto en tu guajilla favorita y disfrútalo. Cocina con nosotros y conviértete en un especialista de la cocina con Black & Dec.